Atentos a esta noticia de última hora, lo voy a grabar como clip. Pone el titular, la voracidad del espionaje a los famosos en la operación de Lux sorprende a la policía. Es que darte cuenta, eh. Fuentes policiales consultadas por Libertad Digital aseguran que jamás se arriesgarían a cotillar las fichas policiales de un famoso. O sea, yo no entiendo esto, ¿no? Y pone, la voracidad de Gustavo González, Sálame y la productora, exigiendo y la productividad de la gente, Jesús Fernándezita, proporcionando datos, ¿no? O sea, que han encontrado pruebas de Gustavo pidiendo y exigiendo, queremos cosas ya, y el ángel, el policía, reaccionando y dándoles todo como si fuera ahí de todo, ¿no? Dicen que ha habido denuncias, atestados, antecedentes penales, multas de tráfico, direcciones, datos reservados, y que ha provocado una gran sorpresa entre los miembros de la policía consultados por Libertad Digital. O sea, hasta la policía está flipando de cómo funcionaban. Y pone, puestos en contacto con varios policías de rango, que van desde la escala básica hasta la superior, todos coinciden en que llama la atención cómo el policía corrupto operase con tanta facilidad y a discreción. Durante algunos periodos de tiempo, accedía a las bases policías reservadas al Cuerpo Nacional Argos y Sidenpol, que son dos programas que tienen para estas cosas, con absoluta impunidad. Cada vez que se realizaba una consulta, el policía corrupto tenía que introducir su clave personal, suena alguna ocasión, tiró del número y el favor de otros compañeros para hacerlo. O sea, a veces metía a otros compañeros para conseguir los datos. Y luego ponen aquí, que creo que es la noticia, que agentes de policía explican que se puede acceder a estas bases de datos sin problema, pero esto cambia cuando teclean el nombre o el DNI de una persona famosa. Cotillera era un famoso jamás, es lo que decían entre ellos, porque nos meten tanto miedo desde Ávila, en referencia a la Escuela Nacional de la Policía, que no hacerlo... Vamos, que ponían de ejemplo cuando se expulso los datos de Isabel Pantoja, en 2008 creo que fue, donde hubo como si fuera un cambio de criterio en la policía, de que a partir de ese momento no se iba a permitir que las fichas policiales de los famosos se permitieran publicar, ¿no? Vamos, que según este artículo, los policías están flipando de lo que están encontrando, de lo que ese sumario trae. Sí, pero ojo, estarán flipando algunos. Pero recordemos que este señor, estando, y lo explicó los santos clarísimamente, ese señor ya estaba jubilado y seguía haciendo la misma práctica. Es lo heavy, es que aquí hay cosas que no me concuerdan. ¿Cómo es que no lo pillaron primero, no? Ojo, o sea, sí que hace unos años tú podías acceder a una base de datos sin poner una contraseña, sin poner nada, y era libre albedrío. Y ahora sí que es verdad que desde que salió la ley de protección de datos y tal, todo funcionario tiene una clave y se sabe si ese funcionario ha entrado ahí. ¿Por qué? Recordemos la funcionaria de Valencia que accedió para saber la sentencia de Rocío Carrasco y la pillaron. Claro, mira, y pone aquí, el caso de Panteja fue el antes y después. En la filtración de la fotografía de la ficha policial en agosto de 2007, yo pensé que era 2008, bueno, por un año me equivoqué. En el programa Donde Estás Corazón fue la que hizo que se tomaran medidas, ¿no? Lo que dices tú, las claves, todo esto. Un centenar de funcionarios de la Administración del Interior y Justicia fueron investigados en aquel entonces por haber utilizado su clave para acceder a este fichero. Muchos de ellos aseguraron que lo habían hecho por mera curiosidad, por cotidio puro. Te puede costar el puesto y te puede costar tu reputación por mera curiosidad entrar en un fichero que no te corresponde entrar. Y más que nada porque ni te va ni te viene. O sea, la ley de protección de datos te ampara y si tú tienes que entrar en un fichero por X, o sea, yo entendería que entraran en un fichero de una persona que ha sido detenida residentemente para saber el hecho principal de por qué se le detuvo la primera vez. Ahí hasta ahí lo puedo entender. Y Diego Araval, ¿cómo se libró, eh? Porque trabajando, es verdad que ya por aquella época era cuando se estaba desapegando de Gustavo, pero creo que recordad que lo llamó en un directo a Gustavo el tonto útil. Siempre se habla de los tontos útiles en todo, ¿no? Como Julián Muñoz en Marbella y todo esto. Que Gustavo no sale nada, Diego Araval no sale nada y supo separarse de toda esta trama, pero Gustavo a tope con esto. Sí, hombre. Pero vamos a ver, Diego, ahí fue inteligente. O sea, tú no te puedes jugar tu carrera por estas cosas. O sea, una persona que es inteligente y piensa no hace estas prácticas. Pero si te puede el afán del protagonismo de decir yo te llevo noticias, yo saco noticias, gano noticias con estas porquerías, lógicamente al final te enfangas hasta arriba y al final acabas donde vas a acabar. Es que viste el de las nóminas que cobraba 300 euros y luego tiene un complemento de 26.000 euros en un mes. Yo quiero esos complementos también, eh. Que no sé si es la época de María la Piedra, eh. Y ponme el sueldo, a mí me pones el sueldo bajito, pero los complementos me los subes. Madre, 26.000 euros, que Dios, es que madre mía. O sea, él tenía que saber que se estaba metiendo en un marrón. Ese dinero no puede caer del cielo, a no ser que troca lo tenía. A ver, él no era consciente de que esto iba a salir. Y ahora es cuando se ha visto en el marrón. Él no era consciente porque, a ver, siempre decimos que la información es poder, ¿vale? Y cuando te llega algo, pues es el poder detenerla y tal. Pero, ojito, ¿cómo se obtiene la información? Ojito, porque si tú estás utilizando unas malas prácticas muy denunciables de sacar incluso la vida privada de alguien o una ficha policial, estás vulnerando todos los derechos de cualquier persona. que la han cagado pero bien. O sea, es que ellos no saben dónde se pueden ver. O sea, yo creo que no son conscientes. Porque yo lo veo muy tranquilito, ¿eh? Como si pido, pido, yo no he sido. O sea... Es lo que llama atención. Que hoy ha estado, según he visto una noticia, Kiki Calleja como si nada, dando una noticia desde un hospital. Y, bueno, Gustavo hasta hace poco estaba colaborando. Yo creo que Gustavo ya no lo van a llevar más. Yo creo que es bastante claro que no lo van a llevar más. Y, bueno, hemos visto cómo ha estado hoy Belén Roo y Carlos Lozano. Fíjate, yo cuando hicieron, despidieron a toda esta gente o se fueron o lo que sea, lo dije y están buscando gente, caras nuevas para limpiar la imagen de Sálvame. Fíjate que Carlos Lozano estuvo en Sálvame, en lo de La Voz del Espectador. ¿Sí? ¿Vale? O sea... Sí, lo intentaron con él. Lo intentaron con él. Y fíjate, a mí Carlos Lozano me gusta. ¿Vale? Y es un buen comunicador. A mí, como persona, me gusta. Simplemente porque se metió en unos jaleos con una chica y perdió el norte. Pero ahora él está muy centrado y es una persona que, pues, puede dar mucho más contenido a televisión de lo que él se cree. ¿Vale? Carlos Lozano es que el problema es que ha hecho mucho el payaso para volver a Televisión Española, que yo creo que es su sitio, y luego es muy serio para Telecinco. Entonces, es como que no tiene el sitio ahí ubicado. No, el problema... No, el problema de Carlos Lozano fue la compañía que tuvo. Ya está. Porque antes de Operación Triunfo... Antes de Operación Triunfo había triunfado con El Precio Justo, que lo hacía genial. Los concursos son los suyos. Claro. Yo no sé por qué no ha vuelto a un concurso, por ejemplo. A ver... El otro día en Sálva me dijeron una cosa muy fea que me pareció de muy mal gusto, de que cuando una persona tiene una cierta edad ya no está para la televisión. Mienten. Mienten. ¿Por qué? Porque ahí tenéis a los que hacen el telediario, que tienen una cierta edad, y todo el mundo tiene derecho a... Tengas la edad que tengas, a hacer un programa de televisión. ¿Vale? Exactamente. Y me pareció rancio lo de comparar la edad de estas... Sí que es verdad que a lo mejor necesita un reciclaje, porque es verdad que él se quedó como muy anclado en el tema de lo que eran los contenidos que hace la primera, y se quedó como muy anclado ahí. Entonces, renovarse o morir. Pero él quiso renovarse de una manera equivocada. Y daba unos contenidos que a él no le beneficiaba, y todo eso estaba rompiendo su reputación como buen comunicador, como además persona que ha tenido un éxito brutal, tanto como actor, como modelo. Él tiene un currículum bastante muy bueno. Yo creo que está desaprovechado. Yo creo que él y Ana Obregón, sobre todo Ana Obregón, ha perdido unos años que iban a ser muy productivos en la tele, me da mucha pena que no se hayan utilizado. El problema ha sido la compañía. La compañía que él tuvo no le benefició. Porque en vez de limpiar su imagen, se embarró más, ¿vale? Están hablando de Miriam Saavedra. No le benefició a esa compañía. O sea, lógicamente, una vez fuera ya de esa compañía, él ha tenido sus momentos de me alejo de la televisión, me alejo de todo, hago mi vida, me reciclo y vuelvo. Y vuelvo como una persona renovada, ¿vale? Y ha sabido hacerlo. Y la verdad que a mí como comunicador es una persona que me gusta. Algún día te contaré una historia que no la puedo contar en público. Sí. ¿Vale? Vale. Con él, ¿vale? Por eso te digo que no es lo que parece. Y no es lo que parece para bien. Yo lo que me di cuenta es que en la televisión hay un mundo paralelo que cuando los conoces a los de la televisión te das cuenta que ese mundo y la realidad son muy distintos. Que esperas una imagen de como la tele y las personas que salen de la tele son muy distintas. Sí, pero él no estaba bien, ¿eh? Ya que lo digo yo. Él no estaba bien. Y cuando una persona no está bien, Juanjo, no sabe lo que hace.